Que bonitos erais, por favor FIFA Street 1, vale Se puede ver, gracias, con Ronaldinho FIFA Street 2, otra Maldita locura de juego Bueno, esto es una pedazo de mierda, esto me da igual La verdad es que a este no lo he hecho mucho de menos, sinceramente Y como no, el último Gran FIFA Street, aquí lo tenemos Con Messi, esto era la hostia El último lo sacasteis en FIFA 12, digo yo, para hacer esto He sacado un juego de verdad, os pago 70 euros 100 si queréis por un FIFA Street En condiciones, es que lo haría muy Fuerte, pero bueno, tenemos Volta Nos tenemos que conformar Con Volta, sí, voy a volver a jugar FUT Champion en pequeñito, a ver que tal A ver que tal va, a ver si conseguimos Marcar un golazo, llevo muchísimo tiempo Sin jugar Volta, no me acuerdo casi ni de los regates Que había, no sé como estar Ahora mismo FIFA Volta Y bueno, vamos a ver si, no sé, miran Pues a cosas nuevas, la ropa, esto que no importa Y bueno, antes de ir a regatear, como siempre Ya sabéis que si queréis estar informados sobre todo Lo que pasa en el mundo del fútbol, noticias Resultados, clasificaciones, todo lo que Si queréis saber sobre el mundo del fútbol Lo tenéis en la aplicación gratuita de OneFútbol Como siempre la vais a tener aquí abajo En la descripción Y ahora sí, vamos ya con Volta Online Bueno, es Fútbol Sala parece, ¿no? Es el mejor modo para hacer regates Sinceramente en FIFA Volta Online Porque los demás son un poco Mierder, la verdad Y a ver qué tal, no sé A ver si podemos marcar un buen Bueno, una hostia, ¿cómo empieza esto? Bueno, bueno, bueno Hacer regates el rival, me gusta Ahí tenemos a nuestro Ronaldinho Animal Guspokus Nada, como siempre no puedo irme de nadie Vale, qué buena Qué buena Qué buena Bueno, bueno No empieza mal esto, ¿eh? Uf, qué buena Ay, tío Joder Hostia, chilena Chilena Chuta tal cual Uf, qué buena Qué buena si hubiera salido Hostia, eso ha quedado guapo, ¿eh? Hostia Ay, qué... No me gusta este tipo de goles Ya sabéis Ojo Ojo Golazo Vámonos Sí, señor Este gol Sí me ha gustado Este gol Sí me ha gustado A ver, a ver Ahí nos vamos Qué guapo Cómo queda eso Queda brutal Vaya golazo Sí, señor Hostia Uno de mis mejores goles Yo creo No sé En la B Hostia Pero apita falda, ¿verdad? Ah, no Vale, pues a ver Si entra No Pues nada Si llega a salir un poco más Marcamos El mismo gol Vaya Ni tan mal Viva el retraso No te creo ¿Qué dices al larguero? Ay, por favor No me hagáis esas cosas Ojo Métete, métete, métete Ay, 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 ay Qué mierda Ojo Uy, casi Qué buena, tío Joder, me lo estoy pasando hasta bien Increíble Hay que grabar esto Me lo estoy pasando bien en Volta No me lo puedo creer El rival se agradece De verdad Porque no No ha ido a ganar Ha ido simplemente Pues mira Hacer algo de regates Algo chulo Y ya está Así que la verdad Muy grande el rival En mis días para él Y primer partido de FIFA Volta Que juego en muchísimo tiempo Y oye Desde el vídeo que hice El último vídeo que hice de Volta No he vuelto a jugar Vaya Este es el primer partido Que juego desde entonces Y oye A ver, tienes un mismo fallo de siempre Pero no sé Este partido en concreto Bastante guay Vale, 3 contra 3 En Lagos Uf Este estadio Me da Mala espina, eh 3 contra 3 Volta Bueno, madre mía Casi le regalo yo una chilena Esto es increíble Es un no parar de diversión En serio En serio Esto es FIFA Volta Esto es FIFA Volta Muy bien, de verdad Muy bien, eh Que los rivales no te atacan Ni nada De verdad Gran juego, tío Grande seas por de verdad, eh Mirad, en serio Es que la gente Si me dice Bueno, es solo uno No, no Es que todos juegan así Coño Es que es triste Es que es tristísimo A ver qué hace el rival Tengo curiosidad Es que no sabe ni tirar No sabe ni tirar Corre, tira Es que está todo el rato Tirando, tío Me cago en su puta madre Faltas Venga Fútbol Callejero Fútbol Pero en la calle Dios Es de ser realista Tira del centro Del campo ¿Por qué no puede acercarse? No puede acercarse Tiene que tirar Dios Es que tiene que ganar Por favor Es que si no gana No sé No le dan unas No le dan unos putos calcetines Para el puto muñeco Tiene que ganar el chaval Yo lo entiendo Faltas Venga Hago un regate Falta De puta madre Tío Me lo paso genial En este videojuego Me encanta FIFA Volta De verdad Venga Otra Chuta desde ahí Corre Corre No te acerques Se la ha jugado Se la ha jugado Mucho Se la ha jugado Muchísimo Chicos Se la ha jugado Muchísimo Este rival Ha ido a lo loco Yo no lo entiendo Se la ha jugado mucho Tío Le gusta Lo difícil Venga Vamos allá Bueno Yo no puedo ni marcar Rabonas en FIFA Volta Esto es acojonante Mira Ibrahimovic Joder Pero Ibra A ver A ver A ver Vamos a observar Lo que hace el rival Vale Tengo curiosidad Es tocando un poco Ahí con cuidado Venga Que no te dan Unos calcetines Hostia Hay que llegar a la división Vamos Top 100 Hay que hacer Es que es flipante Cuanto voy Cuanto voy Cuanto voy Cuanto voy Por curiosidad Que está haciendo Que estaba haciendo Con la mano Por favor Ahí la virgen Pero quien ha creado esto Mira Baila Baila Mira Exactamente Exactamente Baila Aplaule Aplaule Ojo Aplaudale Mira baila Venga La cobriña de papi Gaviazo Por favor Es que no ataca Me voy a acercar un pelín Que le parece Que es tímido Es tímido Es tímido Es tímido Este rival Es tímido Es tímido Te quita el balón Que va a hacer Que va a hacer Un regate Algún pase Chutar desde ahí Que cojones Que va ganando 0-4 Esto no es suficiente Claro Por supuesto Que más vas a hacer A ver Hostia Ha hecho un pase Cuidado Y bueno Le han dado Mala suerte Joder Me cachis Rayos y centellas Que dices Buah Tú no estás Haciendo nada Es que estoy Disfrutando Muchísimo No me veis Como estoy Disfrutando De este Videojuego De fútbol Callejero Yo de verdad Me siento Que estoy jugando En la calle Tal cual Tal cual Increíble Es que es FIFA el trick Increíble De verdad Compraros este juego Gastaros 60 euros Pero solo No juegues a lo demás Solo FIFA Volta Esto es la hostia Segunda parte Vamos chicos Se remonta A ver A ver A ver Que hace Hostia No jodas Increíble Ha hecho un pase Guapo Y tira ya Porque ya Buah Que golazo Que clipazo Lo que elani Estaría orgulloso De ti Coño Increíble Dios Que bueno Me lo paso muy bien Es increíble Es un no parar De divertir Me va a dar algo Me va a tomar una tila O algo Porque claro Demasiada diversión Esto Buah Que bueno que es Es que No Es que aunque quiera No puedo hacer ningún regate Vale Bueno si Me he ido del sin querer Pero Ronaldinho Parece que si El Ronaldinho real Porque madre mía Es buenísimo A ver que hace Podría estar entregando Un paquete ahora En el Dead Stranding Con todo lo que está Estaba dando En sacar Madre mía Casi me tengo Hostia Ni un pase En serio ¿Os imagináis Que el de remonto Yo no Mira Golden Reef Fake Pass Bueno Algo es Joder Vamos Increíble A ver que hace Porque claro Tengo curiosidad De No sé Ponerme Incluso 5 5 5 5 4 Algo así Sabes Que se pone Un poco nervioso A ver que hace Sabes A ver como se pone Porque claro Evidentemente A ver yo entiendo Que quiera ganar Pero hostia No sé Hostia tío Pero es que encima Va mal Es que encima Va mal Del juego Va mal No va ni fluido Tío Hace cosas rarísimas Es como si tuviera delay FUT CHAMPION FUT CHAMPION En pequeños Es que es tal cual Es que no De verdad Quiero Ver que hace De verdad Tengo curiosidad A ver este rival Que hace No os penséis Vale Que Si no habéis visto Ningún video mío De vuelta Os lo recomiendo Que lo veáis Porque en todos los videos Os muestro Que la gente Hace esto De verdad Todos El 90% De la gente Hace este tipo De cosas Hostia vaya perdón No hay Madre mía Es que es muy fácil Tú haces un regate Esperas al Al rival A que haga el regate Y se la quitas Es muy fácil Ahora yo entiendo Que la gente Pues juega así No es que Es muy fácil La verdad Y es que también Puedo jugar así Vale No es complicado A ver Ya está Si la gente Se divierta así Pues ojalá Yo pudiera Os lo juro De verdad Ojalá yo pudiera Divertirme así Pero es que no puedo Tío Que para eso Pues no sé Juego al juego normal Esto con un amigo Tal Pues te echas Unas risas Pero mira He empatado Desde que he decidido Pues voy a remontarle A ver que hace Pues mira Ya he marcado 5 Me ha costado muchísimo Es que Es que encima Es que encima Bueno porque me ha hecho falta Pero es que espérate Mira casi le marco Gol con una mano Y espérate Que no lo haga Bueno espérate También Soy un poco cojo Espérate que esto No cambia de jugador Bueno si no va a marcar igual Es que no me ataca Tío Es que no puedo Es que no me ataca Ay Dios mío Venga va Joder Espectacular Está perdiendo tiempo Perdón Está perdiendo tiempo Estarte O sea Esto es real Lo que está ocurriendo A ver que no me da tiempo ¿Sabes? Tranquilo Que has ganado el partido Enhorabuena Ah Ah vale Vale Que aquí no hay Vale vale Que ese empate tal cual Pues bueno compañero Y bueno chicos Habéis visto que en el primer partido Que he jugado Pues oye Ha estado divertido Y bueno divertido Más o menos Lo que te ofrece Vuelta Tampoco le des mucho Pero no sé Igualmente me lo he pasado hasta bien Pero es que de verdad De 5 partidos Que juego Es que la mayoría son así Es que de verdad Incluso alguna vez He hecho un directo Voy a dejar incluso Un directo en Twitch Que hice de FIFA Volta Online Para que veáis Lo que hace la gente Es que ni te ataca Ni hace nada Podéis ver mis vídeos antiguos De FIFA Volta La gente juega así No sé por qué Incluso Intento darle otra oportunidad A esto Es que no lo entiendo Y nada chicos No sé cuándo volveré a subir Volta Como siempre Ya sabéis que cada vez Pues subo un vídeo de Volta Porque sé que también Pues os gusta Que haga regates Y demás En otro modo de juego Pero no sé Si queréis que haga vídeos De FIFA Street Pues dejaré un buen like Y os traeré Un juego de fútbol callejero En condiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!